2016 fue un año muy bueno para la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y pretendemos que este año sea igual o mejor porque tenemos unos procesos adelantados muy importantes para la ciudad de Medellín. Hola, esto es Consentido Público, el espacio de la Contraloría de Medellín para la comunidad. Hoy, Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal. La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se ocupa de manera primigenia en tramitar los procesos de responsabilidad fiscal que se suscitan en el municipio de Medellín y de sus entes descentralizados con ocasión de eventuales o presuntos detrimentos patrimoniales que puedan sufrir estas entidades afectadas. Tramitar desde su inicio y hasta su finalización estos procesos intentando redarguir, mitigar, en ciertos casos resarcir el patrimonio del Estado. Una primera forma de trámite tiene que ver con el proceso ordinario. ¿Qué tiene que ver con la Ley 610 de 2000? Es decir, donde es eminentemente escritural. Todo se hace por memoriales, por escritos y las actuaciones se hacen por medio de todos los expedientes y documentos que puedan llevarse a cabo. Hay otro trámite procesal que es más nuevo, es el trámite verbal que se hace entonces en nuestra sala de audiencias. Determinó el GERI que la supresión del cargo no se dio, por lo que no existe justificación para esta bonificación por reestructuración. Sin embargo, no todos los trámites se surten por la Ley 1474. Y usted me preguntará, entonces, ¿de qué depende? Depende de varios factores, entre ellos del hallazgo, cómo llega el hallazgo, si están individualizadas las conductas o no, si se probó un detrimento, por lo menos de manera inicial. Si no hay esa evidencia tan clara y tan contundente, pues no vamos a acudir a la audiencia en el procedimiento verbal, sino que nos vamos a ir por la Ley 610 de 2000, que nos habla de un procedimiento escritural y que es un tanto más, digamos, comillas, más simple para tramitar esos procesos de gran envergadura. Grosso modo, son dos procedimientos. Uno, el que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, y otro que tiene que ver con la jurisdicción coactiva. El de responsabilidad fiscal, pues nosotros recibimos un insumo muy importante que se denomina hallazgo. El hallazgo que indica que se hizo una auditoría, que encontraron algún obis y algún inconveniente, un escollo, en este caso de carácter fiscal, nos lo remiten, yo entonces comisiono a un abogado para que revise el hallazgo, es decir, que ausculte si concurren los elementos de la responsabilidad fiscal en ese hallazgo, y si así es, entonces de una vez comisiono a otro de los abogados para que inicie la sustanciación del proceso. Y luego se toma una decisión, o se apertura o se archiva el proceso. Si se apertura, se puede aperturar entonces en ordinario, que es por escrito, o en verbal, y ahí mismo entonces si es verbal se imputará fulano y sutano, serán imputados por un detrimento patrimonial consistente en tal valor y demás. Ordena esta Contraloría auxiliar de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva ordenar la investigación de bienes de los determinados como presuntos responsables fiscales dentro del presente radicado. Y se pasa a otro procedimiento, que es el de jurisdicción coactiva. Y entonces, el ya no presunto, sino el responsable fiscal, deberá entonces asumir la obligación resarcitoria, es decir, en el momento del pago o propiamente del resarcimiento patrimonial. De esta dependencia, procuramos obrar con la mayor transparencia, con toda prontitud, con toda celeridad y con cumplimiento riguroso de todas las garantías procesales y probatorias, para que la ciudadanía tenga esas garantías de que el dinero público no se puede tocar, que el dinero público debe ser muy bien manejado y que los procesos que llegan a nuestra dependencia serán tramitados con toda probidad, siempre en beneficio de nuestro bien más preciado, que es el Estado colombiano y en este caso la ciudad de Medellín. La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal dirige, formula y desarrolla políticas y directrices para establecer o no la responsabilidad de carácter fiscal de servidores públicos, exfuncionarios y particulares en las irregularidades halladas en las auditorías. ¡Hasta la próxima!